Hola que tal amigos y amigas de youtube Bienvenidos a un nuevo video En el que les voy a estar mostrando Una nueva build para minecraft Pocket Edition 0.12.1 Esta vez les vengo trayendo La version Bueno la build numero 9 De esta version tan Fantastica que nos ha tocado Vale Bueno en primero que nada Porque tengo todo Minecraft tan chiquito Bueno por la misma razón de que El link que les dejo Acá abajo en la descripción Es para Android 0.4.0 O algo así vale No me acuerdo muy bien Pero Osea se puede cargar en Android 0.2.3 O mas adelante Ya sabéis muchos que el 0.4.0 Es para dispositivos mas avanzados Obviamente mas grandes Que el mio Porque yo tengo un celular Pues chiquito Vale Osea Si chiquito Entonces lo que sucede Es que Pues El minecraft Como si en una tableta mas grande O un celular mas grande Pues obviamente se va a ver mas chiquito Bueno Y bueno Tan solamente un agregado errores Osea Ana arregla errores Vamos a comprobarlo Acá Osea Que chiquito se ven las cosas Tío Vale Aquí esta Aquí esta vale Osea Donde yo estoy jugando Eh En mi mundo Vale No se que reyes hago En mi mundo Eh Aquí yo Yo juego Personalmente Y bueno Chicos Prácticamente No han agregado mas Terrores Igual el link Se lo dejo acá abajo En la descripción Para que ustedes vayan Y se lo descarguen chicos Y bueno chicos Eh También os quería comentar Si quieren que los salude En mi próximo video Lo único que tienen que hacer Eh Es seguir Este pequeño paso Vale Es ir a mi twitter Que igual Se lo dejo acá abajo En la descripción Eh Pues le dan en Seguir Y total Vale Ahí me llega la notificación Los saludo en el próximo video Chicos Igual Les dejo el link De minecraft Para 0.4.0 El link De media file Y bueno chicos Eh Me he tardado bastante Vale Porque ya hay bastantes videos Sobre esto Pero se que alguien Lo va a ver Obviamente Y se va a querer Descargar este Este Pues Este minecraft Si alguien lo vio Es porque le interesa Descargarse o no El link Eh Pues Os va a enviar directamente A media file La van a descargar Y Instalar Y totalmente Gratis chicos Bueno Nos vemos hasta el próximo video Ya sabes El paso que te dije Para Para Fuerte saludar En el próximo video Chicos Yo soy Kikito Arte Saliendo del video Ahora Jugo Vamos Vamos Jugo Ostias Ostias No tengo comida Tío No tengo comida Vale Vale Ostias Tío Pero que chiquito Se ve los números Ostias Un zombie Un zombie Un zombie Que Ostias 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 El zombie El zombie Que le pasa Tío Bueno Nos vemos en el siguiente Video Chaval Chau 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 Chau